Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Mía Pérez y hoy estamos aquí con Franco Espinola y él tomó parte en la película Frontera, Camino al Infierno. Franco, gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito, primero tu personaje y cuál fue tu experiencia. Gracias a ti Mía, mira, para mí es una gran experiencia, más que nada para interpretar Humberto, que por ahí es un inmigrante mexicano, que le tocó pasar todas estas tragedias, todos estos peligros. Muy bien, ahora esta película está abriendo el festival, el Broadway International Film Festival. ¿Cómo te sientes saber eso? No, hombre, pues para mí es como un sueño hecho realidad. En realidad fíjate que es una carrera que te abre tantas puertas que a veces ni puedes imaginar qué tan fuerte es esto y más que nada ahorita en estas épocas todo esto que está pasando con la inmigración, con tantas cosas. Entonces, pues para mí es algo muy importante y es un paso muy grande para dar ese mensaje a toda esa gente que por ahí se arriesga de repente a dejar familias, a dejar todo por buscar el sueño americano. Pues para mí es un honor y es un privilegio mostrarles este gran mensaje. Bueno, Franco, muchísima suerte con esta película. Gracias por participar y presentar este mensaje a toda nuestra gente de comunidad latina. Gracias y buena suerte. Igualmente para ti Mía y por ahí recuerden, Frontera, Camino al Infierno. No se lo pierdan. Agosto 28. Gracias. 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 Gracias.